Reconocer el trabajo que en su momento realiza quienes han sido secretarios de Gobernación. Ese es el motivo de esta reunión, que a lo largo de la historia política e institucional de Puebla no había una sala que reconociera este trabajo. Aquí hay un reconocimiento a los secretarios, a los directores generales, a los delegados, a los comisionados, a los analistas que me alegan su desempeño, su capacidad por mantener el trabajo social de un estado.